Vamos a bailar, salva, se llama que nos dice, la grabación que se titula, el loculele, el loculele novinico. Echale, salva. Vamos a bailar, se llama que nos dice, el loculele novinico. Echale, salva. Hay gota la brucecita, los cita, cien por ciento cerros, o siquiera que se mueva. Como dice, la sacidad, ya llegará. Echale, salva. Algo para la gallegas y el senso. El día al año nuevo, no salgo de casada. Es para mi madre, mi primera frase. Echale, salva. Algo para la gallegas y el senso. Algo para la gallegas y el senso. Y ya llegará. Vamos a bailar, se llama que nos dice, la gallegas y el senso. Y ya llegará. Algo para la gallegas y el senso. Algo para la gallegas y el senso. Mancha, chupes Y se pone la cruz, amorcito Para el lucha, bola de la venda Vamos, vamos, dice La Navidad, ya ha llegado Trayendo a todos, hoy es paz y felicidad Como dice, la Navidad, ya ha llegado Vaya, va el grupo de hermanos fantásticos DJ Samantha Para la paz y popularidad Bravos, sonido moderno Trayendo a todos, hoy es paz y felicidad Como dice, la Navidad, ya ha llegado Y se pone la cumbia del salope Para la banda de cerros y el galoposo El supervivencia Y la Navidad, ya ha llegado Y la Navidad, ya ha llegado Ravindos y aferrados Sonido moderno Con los soles, paz y felicidad ¡Vamos! 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 Para el Chor y Coca, para el Chor y Coca, el padrecito de los delitos, ahí viene la calaca. ¿Qué cosas? Ya llegará a la prisa sostenida, y churri, y al cabo, y ser sorprendido, y ser sorprendido. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Hay Activar la Pinte y Coca, para el Chor y Coca, para el Chor y Coca. En poca 18 años, se vuelve a la lucha 100% ¡Loyano! ¡Alla! ¡Basselibani! ¡Quieres! ¡Cuatro caras de ellos en san City! ¡Allaos! Para el Ixos, y Señoras y Dragos, ¡Allaos! ¡Allaos! ¡Migados los seis! ¡Enchales, a vos! La Navidad La Navidad La Navidad La Navidad La Navidad La Navidad El Andi El Basas El Andilla La Navidad La Navidad La Navidad La Navidad La Navidad La Navidad ya llegará, la llego a todos hoy en paz y feliz. Y el que no la tenga, perdí un gran tesoro, no olvides tu madre, mira, vale, vale, más que el oro. Esa china. Ese que es señorita. ¡Va la china! La corona de corazón. ¡Va! 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 La Navidad ya llegará, ¡Va! 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 La Navidad ya llegará, ¡Va! 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 me parece la voz para gustar el video el humor el humor el humor sonido sonido y para el pedazo alma chimido chiqui chiquito vayá acerá 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 ¡Suscríbete al canal!